Hoy me ha encantado lo de los políticos que proponen que sean fiestas todo el año y habrá charangas eternas y maquillas cada día, joder, será genial. Yo me divierto mucho más cuando hay fiestas que cuando no. Pero qué dices, Elvira, que eso no es así. Sí que es así, me divierto mucho más cuando hay fiestas. Pero digo que no es así, que es que eso no va a pasar, que eso lo dicen los políticos ahora para hacerse los enrollados, porque como este año hay elecciones. Elecciones otra vez, qué rollo. Pero cómo que qué rollo, pero cómo que qué rollo. O sea, ¿qué es lo que prefieres? ¿Que no haya elecciones? ¿Que vivamos en una dictadura y que te lleven a la cárcel y luego te saquen y te maten en un paredón? ¿Esto prefieres? No, 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 elecciones, elecciones. Pues entonces, además, ¿no dices que te gustan tanto las fiestas? Pues entonces te va a gustar a ti la fiesta de la democracia. ¿Y eso qué es? Pues votar. Pues vaya fiesta, ¿esa es la fiesta de la democracia? Pues sí. ¿Y por qué se llama así? Pues porque le llaman fiesta, pues porque además de votar, hay una fiesta. Y van muchos demócratas, y hay demócratas que cantan, y hay demócratas que bailan, y hay DJs demócratas, y hay demócratas que se enrollan cuando ya es muy tarde por la noche, y hay demócratas que se tiran vestidos a la piscina. Yo, por ejemplo, cuando era más pequeña, ¿no? Yo le decía a papá y mamá que me iba a dormir a casa de una amiga demócrata, pero en realidad iba a la fiesta de los demócratas. ¡Qué guay! ¿Y yo podré ir? Pues depende, ¿tú eres demócrata? No sé. Bueno, a ver, en esta vida se puede ser o tecnócrata, o acrata, o burócrata, o demócrata. A ver, ¿tú eres tecnócrata? No sé lo que es. Pues tecnócrata es que te gusta el tecno. Ah, no, no, a mí me gusta el pop. Ah, pues entonces no. A ver, ¿eres acrata? Eso tampoco sé lo que es. ¡Ay, acrata! Pues es diseñadora de moda. ¡Acrata ruido de la parada! Ah, no, no, eso no soy. ¿No? A ver, ¿eres burocrata? Tampoco sé lo que es burocrata. Bueno, pues burocrata es que cuelgas muchas cosas en tu buro. ¿Qué es un buro? Pues el buro. ¿El buro de Facebook? Pero eso es el muro. ¿Se puede decir de las dos maneras? ¿Se puede decir muro o se puede decir buro? ¿Tú cuelgas muchas cosas en tu buro de Facebook? Sí, sí, cuelgo muchas cosas en mi buro. Pues entonces eres burocrata, Elvira. Ah, claro. ¿Y hay fiesta de la burocracia? Ay, qué va, los burocratas son súper aburridos. Mira, yo, por ejemplo, como soy demócrata, esta noche, como son los pilares, pues yo voy a salir de fiesta. Pero tú, como eres burocrata, pues te vas a quedar aquí haciendo mis deberes. Venga, me voy a poner a bailar, ¿vale? Porque así voy ensayando. Pero... ¿Qué hagas los deberes tú? ¿Qué? Venga, burocrata.